Cuando me enseñes el tarjetón, autorizado, costo del pasaje, ocho pesos, no está autorizado, si el señor le está cobrando, me avisan a detrás de tanto. No está autorizado el aumento, caballero, para no le dan su tarjetón, ¿vale? Si el señor les cobró diez pesos, que les devuelvan sus dos pesos, porque la tarifa oficial son ocho pesos. Por favor, caballero. Gracias. ¿Me diga que ya no fue el pasaje? La verdad, no está autorizado. Bueno, señores, el pasaje no ha aumentado, ¿vale? Que les pague normalmente los ocho pesos del pasaje.